muy bien vamos a iniciar entonces formalmente la presentación del día de hoy les voy a compartir la pantalla para que puedan ver primero la parte teórica del tema y luego entonces haremos la parte práctica está bien voy siempre a darles oportunidad a preguntar por medio de el chat eso lo hemos hecho de esta manera a través de todos los webinars y nos ha funcionado muy bien y también les daremos oportunidad para que activen los micrófonos mientras tanto les pedimos que los mantengan apagados para evitarla a veces un ruido verdad una interferencia fuerte que se forma cuando hay más de un micrófono activado está bien muy bien pues vamos entonces a comenzar tenemos aquí un resumen de cómo funciona Google Hangout Meets estos son los objetivos que vamos a cubrir en el día de hoy vamos a explicarles cómo realmente ustedes pueden iniciar una videoconferencia desde Google Calendar y también directamente a través de la página web de Hangout Meets y ustedes pueden crear las reuniones o por el contrario participar de la misma así que vamos a ver ambas perspectivas del programa de igual manera como ustedes realmente se pueden unir y añadir otros invitados porque puede ser que la persona que presente invite pero también puede ser que el invitado quiera añadir a otras personas así que eso también es posible y lo vamos a explicar además vamos a presentarles la facilidad que hay en que ustedes pueden utilizar este programa no sólo a través de la computadora sino también a través de su teléfono o cualquier otro equipo portátil disponible para ustedes ok a modo de clarificar cuando hablamos de videoconferencia si buscamos la definición diccionario lo que nos va a decir es que es la comunicación a distancia entre o más personas entre dos o más personas y que pueden verse y oírse al mismo tiempo en este caso en el Google Hangout Meet le llaman videoconferencia o videollamada utilizan los términos de manera similar así que van a ver que el propósito es ese no que estemos conectados de manera sincrónica que podamos compartir experiencias podamos grabar podamos escribir y que en este caso en este caso en este caso en la misma página de apoyo de Google establece los programas o sistemas operativos que deben tener disponibles ok y aquí los menciono básicamente la misma información que ellos tienen en el portal que es el apple el mac os de microsoft windows el chrome ubuntu que es otro que también se utiliza y otras distribuciones de linux ok ahora bien a modo de que ustedes tengan documentado cómo llevar a cabo estos pasos yo lo que hice fue copiar algunas imágenes de la plataforma para que ustedes la puedan luego revisar también van a encontrar a través del canal de youtube de ea de un vídeo tutorial también cortito de un par de minutos que explica esto ok aquí cuando ustedes abren directamente su correo electrónico institucional y seleccionan la aplicación de calendario eso le va a aparecer a mano derecha de la pantalla ustedes van a abrir el icono en este caso esta semana que fue la que utilice de referencia ustedes van a ir exactamente al día y a la hora que ustedes desean abrir la actividad verdad cuando ustedes coloquen el cursor en ese espacio y lo vamos a ver en vivo ya mismito ella va a abrirles a ustedes esta pantalla que ven aquí y ahí ustedes van a editar la información de que van a colocar la hora van a colocar los limitados van a tener acceso a todas estas alternativas que ven en pantalla incluso les va a dar hasta un número de teléfono como pueden ver aquí pequeño donde ustedes pueden compartir esa información con otras personas en caso de que en vez de conectarse a través de internet lo quieren hacer a través de teléfono y luego entonces marcan guardar y automáticamente el evento queda creado ahora bien importante que para que ustedes puedan en compartir este enlace y otras personas se puedan unir pues tienen que copiar el url que les aparece en pantalla ok y ese url se lo da el sistema automáticamente ustedes no lo tienen que crear es simplemente lo copian y lo pegan y en su página en este caso moodle que es una de las plataformas que más se está utilizando en este momento google classroom que es la otra o simplemente se lo comparten al invitado a través de correo electrónico ok ahora bien tal y como ustedes hicieron hoy para poder subir que fue lo que hicieron básicamente entraron al enlace marcaron el botón de unirse ahora que es el que estamos viendo aquí en pantalla y se conectaron ahora en el caso de que ustedes sean la persona que está a cargo de la videoconferencia les va a pedir que configuren el audio el vídeo ustedes pueden seleccionar el tipo de micrófono que van a estar utilizando y también verdad en cómo se va a escuchar pueden hacer pruebas como pueden ver aquí que dice probar para ver si se está escuchando bien también en la parte de abajo de la pantalla van a observar y eso ustedes ahora mismo lo deben ver que pueden habilitar o deshabilitar la cámara y el micrófono o de la vez también pueden enganchar la llamada ahora en esta pantalla lo que quiero destacar es el botón de grabar como yo estoy haciendo ahora mismo es que yo marqué esta flecha que ustedes ven en pantalla a mano derecha abajo y ella me abre todas estas opciones voy a seleccionar la primera dice grabar reunión al marcarla ella les va a presentar esta pantalla que ustedes ven aquí donde ustedes deben solicitar el consentimiento para grabar este este webinar o asumir que ustedes están llevando a cabo se recomienda hacerlo para evitar conflictos luego en el futuro verdad con las personas que participan es bien importante siempre preguntar antes de grabar así que ustedes marcan aceptar y rápidamente ella le va a dar la opción de que ustedes decidan si quieren compartir la pantalla o no y en este caso les presento las opciones que el programa les va a mostrar a ustedes si quieren presentar la pantalla completa o si ustedes quieren presentar una sección nada más de su pantalla la con una ventana en mi caso generalmente yo lo que hago es que les comparto la pantalla completa así que seleccionó la primera opción y rápidamente que es lo que hace el programa el programa lo que hace es que les muestra ustedes en pantalla su propia pantalla y tienen que seleccionarla y marcar share para que entonces se habilite esta función se ve sencillo pero realmente tienen que hacerlo todo bastante rápido para que las personas no se desesperen así que todo esto yo lo acabo de hacer con ustedes previo a comenzar la presentación ustedes van a ver que en la parte superior derecha tenemos la opción de personas que están participando van a ver también las personas que les escriban ustedes por chat y ustedes pueden escribir en la parte de abajo así que no solamente es el presentador quien tiene el control o puede ver las personas que participan en el chat sino también los mismos invitados vamos a ver ya mismo todo eso en vivo luego que ustedes culminan la presentación y ya van a cerrar la pantalla es bien importante que recuerden detener la grabación este es el botón de detener la grabación ok se activa en el mismo lugar donde comenzaron la grabación simplemente marcan el enlace y ella automáticamente hace un stop para y les envía a ustedes el archivo por la nube de google este archivo luego ustedes lo pueden compartir con los participantes ahora bien la mejor forma de hacerlo por lo menos según he visto que ha funcionado mucho más efectivo es hacerlo a través de nuestro calendario porque es más programado pero también la plataforma a través del web les permite conectarse a la página mí punto google.com y ustedes iniciar en el mismo instante la reunión creando como ustedes ven aquí esta opción de signo de más ustedes marcan y crean la reunión en el momento ok así que esta es otra manera en la que ustedes pueden crear el evento o unirse claro porque pueden participar de ambas formas en este caso cuando ustedes van a unirse o a crear el web deben escribir el nombre del evento o un código en el caso de que eres el presentador pues puedes escribir tal vez un profesor con el nombre de la clase o el tema si es el estudiante que va a conectarse pues entonces va a escribir ahí el código o el tema que el profesor les compartió y rápidamente van a marcar continuar ahora luego ustedes van a ver en el mismo icono que presentamos ahorita las personas conectadas y las personas que escriben por el chat esta función que vemos aquí de agregar personas la vamos a ver activa ya mismito ustedes si la marcan ustedes pueden invitar por correo electrónico o por teléfono a otros participantes en esto esto sucede cuando muchas veces la persona no encuentra la invitación de a correo electrónico o de momento se acuerdan ah mira vamos a invitar a alguien pues de manera improvisada pueden añadir personas durante el evento o sea que en estos momentos lo pueden hacer eso es algo que el sistema no les limita en cantidad de personas participantes ahora bien esto es para propósitos del profesor en el caso que el profesor quiera incluir el evento a través de la plataforma que tiene que hacer entonces el profesor tiene que ir a su navegador busca online.pr.edu busca el curso donde quiera activar verdad esa reunión virtual que va a tener con sus estudiantes y luego bajo la opción de añadir una actividad o recurso le va a abrir esta pantalla bajo esta pantalla en la parte de abajo van a ver que hay un icono que dice URL ustedes lo van a marcar y van a marcar también la opción de agregar luego entonces van a poder ver que se les va a activar una pantalla solicitando les información adicional sobre esta actividad este URL o dirección que ustedes quieren añadir importante inscribir el nombre ustedes van a escribir aquí el nombre del evento pueden escribir clases virtual o videoconferencia tal día y la hora información clara que el estudiante puede entender luego aquí van a pegar la dirección de Meet que fue la que yo les mostré anteriormente que es la dirección que les da la invitación ustedes la pegan aquí en este espacio pueden añadir una breve descripción del evento pueden marcar aquí en este icono que se ve pequeñito en este cuadro que dice mostrar la descripción en su página ustedes ahí pues también lo pueden activar o no dependiendo como se vea y finalmente cuando ustedes marcan guardar cambios le va a aparecer en la plataforma Moodle este icono con el nombre o el título que ustedes le hayan asignado a ese evento ¿ok? ahora bien yo sé que de primera intención vemos que que se ve sencillo pero muchas veces queremos conocer un poquito más de cómo funciona el programa ellos tienen a través de su portal una ayuda al usuario que se llama Help Center y en este enlace que les voy a compartir ustedes van a poder ver guías de inicio rápido cómo prepararse para un evento cómo formarlo, configurarlo y si a ustedes se les presenta algún problema de cómo manejar el mismo ella también les provee algunas soluciones ¿ok? van a tener ese enlace próximamente cuando les comparta la presentación ¿ok? ahora modo de ya ir recapitulando es importante que recuerden que no hace falta que los invitados que ustedes tengan ellos tengan acceso a una cuenta de Google en particular para poder participar el sistema permite otras cuentas todo lo que el presentador pues debe autorizarlo en el caso del correo UPR.edu también es importante que la persona pues tenga activa su cuenta de UPR y que en este caso pues no aplica porque todos ustedes ya lo tienen pero quise presentarlo como un recordatorio y de igual forma ustedes mismos pueden concederle el acceso a otros usuarios externos que no hayan utilizado pregunta esto para aplicar a otras instituciones que yo trabajo donde los estudiantes no tienen un correo electrónico institucional en esta aplicación ¿los puedo inscribir? usted los puede invitar ellos pueden participar como reglamento de la misma plataforma ellos establecen estos recordatorios que estoy compartiéndoles a ustedes a través de su mismo portal así que funciona en mi caso la experiencia que he tenido he invitado a personas de UPR y personas con cuenta de Gmail al momento no he tenido la experiencia de invitar a otra persona por ejemplo con un email de Yahoo o Hotmail o cualquier otra extensión pero según las reglas que ellos colocan en el portal dicen que es compatible y no los limita simplemente el presentador debe autorizarlo al momento que la persona entra el presentador le da un ok como que acepta que él entre y de esa manera se conecta gracias Liz ok muy bien pues aquí algunas referencias que usé para preparar esta breve presentación y mi contacto que ya básicamente ustedes lo tienen ok voy a ir directamente a la plataforma en línea aprovechando esta oportunidad quiero ver si en el chat hay alguna duda pregunta o si ustedes quieren activar su micrófono pueden hacerlo en confianza veo que no hay pregunta ¿hay alguien que quiera clarificar algo antes de ver el programa en vivo? ¿no? ok veo que no hola saludos hola Liz hola ¿cómo estás? bien me tardé un poquito en conectarme porque pues estaba teniendo un poquito de problemas con el internet Liz tengo dos preguntitas llegué un poquito tarde yo estaba usando Google Meet con algunos grupos porque el Big Blue Button no me está funcionando a través de la plataforma Muro así que pues desde el punto que Google Meet me funcionó muy bien con un grupo tengo otra pregunta número uno ¿cómo yo puedo cómo yo puedo ver a todos mis estudiantes porque ahora mismo por ejemplo yo puedo ver que hay 22 personas conectadas y puedo ver el circulito con la letra ¿verdad? con la inicial y al lado veo que tienen el micrófono apagado prendido etcétera pero solamente veo a Gloria yo la estoy viendo hola Gloria la estoy viendo y no veo a más nadie en video eso es porque las personas tienen que prender la cámara porque mis estudiantes me decían yo tenía varios estudiantes que me decían que tenían la cámara prendida y yo solamente podía ver como a tres no sé si ellos me decían no profe que tiene que hacer esto y yo estaba tratando de hacer todo lo que ellos me decían pero solamente podía ver por ejemplo ahora estoy viendo a Roberto yo sé que Gloria está está en está en video pero no la puedo ver tiene que ser que Gloria apagó su cámara es lo que entiendo porque según lo que hemos visto que ha funcionado el programa es que es cada participante habilita micrófono y cámara pero si tiene habilitada la cámara y su cámara en su equipo electrónico no está funcionando bien o tiene que hacer alguna configuración pues el profesor no la ve eso es lo que yo tengo entendido hasta ahora la experiencia que yo he visto en el momento es que la mayoría de los participantes pues prefieren tener la cámara apagada ¿verdad? pues las condiciones que estamos pero bueno eso ¿verdad? depende y es individual para cada persona porque dice cuando estaba con el grupo yo le pedí le di como instrucción que todos mantuvieran el micrófono apagado para que no creara feedbacks o todos tenían el micrófono apagado pero le pedí que todos prendieran su video para yo poder verlos y entonces ellos todos supuestamente lo prendieron pero solamente veía dos o tres sin embargo mi hija que está usando Google Meet con su ¿verdad? con su escuela de tal manera que todo el mundo se veían los 15 estudiantes de la clase y yo desde que estoy tratando de usar Google Meet he tratado de hacerlo inclusive con las amistades mías yo las llamé y le dije todo el mundo conéctese y vean ajá ok pues mira de verdad esa es la respuesta que te puedo dar al momento con la experiencia que yo he tenido pero yo podría preguntar a nivel de sistemas de información de OSI si ellos también tienen algún control sobre habilitar o no las cámaras de video utilizando este programa ok la versión que nosotros tenemos es la el acuerdo institucional ¿verdad? que es a niveles de pues que es superior al gratuito y entonces puede ser que ellos también tengan algún control sobre las funcionalidades de las aplicaciones que tenemos accesibles así que yo voy a voy a preguntar porque también me da curiosidad pero a través de todos los webinars que hemos dado yo he tenido oportunidad de ver muchas personas que han activado sus cámaras por eso yo lo hice en uno de los webinars que hicimos de la elaboración yo podía ver a mucha gente pero aquí yo no sé por qué solamente puedo ver ahora mismo solamente te veo a ti a Roberto cuando sé que hay otras personas que tienen su cámara prendida no las puedo ver la otra pregunta es tú enseñaste a hacer el link a través de muro para que el estudiante abra su página y pueda conectarse entonces me he dado cuenta que por ejemplo ahora cuando yo me fui a conectar con ustedes yo simplemente apreté y automáticamente me salió el cuadrito negro para yo para yo entrar sin embargo cuando lo hago de la manera que tú lo muestras en Google en Moodle cuando ellos le dan al link porque me pongo como estudiante para ver cómo ellos lo pueden ver cuando ellos le dan al link no lo lleva directamente al cuadrito negro sino que lo lleva a como decir la página de asignación con el link en donde le tienen que volver a dar no sé si me explico eso es cuando ya tienes el enlace dentro de la plataforma ajá ok si mira es que puede bueno puede funcionar de ambas formas yo voy a mostrarles aquí y cómo se ve cuando ellos dan el link y ustedes entran directamente a la versión web porque miren me voy a presentar un momentito para que lo vean es de esta manera pueden ver esta pantalla la versión web le da esta opción de que ellos entren a la reunión y rápido entonces le dan continuar y se unen y ven esto ven esta opción esta es otra otra reunión en vivo que estoy corriendo ahora mismo para mostrarles a ustedes y entonces ellos ahí ven y configuran el micrófono la cámara deciden qué quieren hacer ¿verdad? alguna configuración adicional y se unen eso es una manera de también hacerlo normalmente si lo haces a través del calendario entran como que de manera más rápida y automática es una experiencia que he visto de muchos de los participantes pero de las dos maneras funciona muy bien ahora es bien importante también que ustedes vean que si el usuario que ustedes invitan ¿verdad? sea estudiante o sea otro profesor y esa persona va a presentar sería esta opción de presentar la que pueden activar también ¿ok? porque si ustedes lo activan se le abre esta pantalla y seleccionan el screen para que puedan participar ¿ok? que eso también es una de las de las opciones que pueden ustedes considerar para los trabajos que ustedes hacen colaborativos en el salón de clases que como pues no se van a poder ver por un periodo pues le pueden decir al estudiante que se conecten como presentadores y hagan su presentación en línea y entonces ustedes no pueden esa oportunidad a ellos ¿ok? yo no tengo la cámara hay una otra pregunta o comentario para entonces conectarme en línea nuevamente déjenme ver por aquí ok veo por aquí Rebeca dice que sí que solamente se ven dos creo que si le das cambiar el diseño en la parte de configuración exacto puede ser que también sea eso podemos experimentar a ver si en configuración podemos activar de manera individual esta opción es bien importante también mencionar ahora veo cambié eso y ahora veo a una, dos, tres, cuatro personas pero solamente cuatro veo un poquito más pero no veo a todo el mundo que pueda tener la cámara prendida digo no sé si hay más personas con cámaras prendidas depende de los que tengan la cámara ahora mismo también es importante que sepan que ustedes pueden controlar el micrófono de los estudiantes en caso de que son los moderadores ustedes pueden ir sobre los nombres de cada persona y decidir si lo dejan prendido o lo apagan en esta flechita que ven al lado del nombre ven aquí esto ustedes lo pueden activar o desactivar eso también es importante que lo sepan muy bien voy a ir un momentito al calendario para beneficio de repaso ¿verdad? de cómo ustedes van a hacer la invitación por el calendario esta es la aplicación mírenla aquí a través de su correo y cuando lo abren vamos a esperar bueno si miran mi calendario está como que bien cargado déjenme buscar otra semana semana ok vámonos por acá semana santa vamos a imaginarnos que el martes 7 es que ustedes quieren reunir al grupo pues ustedes cuando marcan aquí un clic haz rápidamente esto es lo que yo les decía en la presentación que se activa este recuadro y aquí es que ustedes crean el evento ok escriben prueba esto es una prueba pueden seleccionar la fecha ya dijimos que era el 7 lo dejamos así pueden seleccionar la hora ella de manera automática les asigna una hora pero esto ustedes lo pueden cambiar ok pueden agregar los invitados aquí o lo pueden hacer en la opción de editar que ella mismo se lo voy a mostrar es importante que habiliten le den clic a esta opción para que se abra la pantalla y puedan llegar al url de la videoconferencia lo ven aquí se ve gris clarito ustedes lo marcan y cuando lo marco es que ella me da la dirección electrónica que voy a compartir mírenla aquí que muchas veces esa es la duda que tenemos como uno como encuentro el url de mi reunión y como lo comparto ok así que esa es una manera si la persona se va a conectar por teléfono porque sabemos que pudiera ser el caso de personas que no tengan internet en el momento y que lo que quieran hacer es conectarse por teléfono pues lo pueden hacer compartiéndole esta información que ven abajo y marcan guardar esta es la prueba si yo digo déjame editar el evento ven aquí la opción de editar es este que vemos aquí rápidamente lo marcamos y van a observar que si ustedes desean que este evento se repita dos veces en semana o se repita una vez en semana ustedes marcan este recuadro ok deciden la fecha y vamos a decir que se va a repetir semanalmente los martes y les va a decir entonces que hasta qué fecha nosotros queremos que se repita todos los martes pues yo quiero que sea hasta el 28 esto es un ejemplo pero así mismo ustedes lo pueden personalizar según el periodo de clase que ustedes tengan y eso también les ayuda a los estudiantes a saber cómo va a funcionar la clase en línea verdad si es de manera sincrónica de esta forma no tienen que ir todas las semanas creando una invitación nueva sino que con la misma dirección electrónica de HANA o Meet ustedes siempre se van a reunir con sus estudiantes al día y la hora indicada ok con compartir el enlace solamente ya leen el estudiante está invitado pero si ustedes quieren que les llegue un correo individual a cada uno deben abrir aquí el encasillado y escribir el email un lanito de tal verdad un ejemplo y escriben ahí todos los emails de las personas le dan copy paste de la lista que ustedes tienen y rápidamente cuando ustedes marcan guardar ella le va a preguntar si quieren que las personas reciban la invitación vía correo electrónico ok y ya las personas van a recibir esa invitación ahora bien es bien importante que sepan que ustedes van a copiar como quiera la dirección a través del portal que están utilizando para la clase sea ¿verdad? Google Classroom o cualquier otro y ya directamente como quiera el estudiante se puede conectar así que tienen varias alternativas de cómo realizar esa invitación y que todos participen de manera sincrónica hay preguntas sobre Google Calendar vamos a ver alguien quiere activar su micrófono o escribir la pregunta por el chat como veo que te puedo ver en pantalla en una esquinita y también puedo ver lo que tú estás haciendo eso es una función en particular o cuando yo cuando yo activo para que presente lo que lo que es my screen ¿verdad? my computer screen siempre me va a llevar a yo verme en el video en una esquinita o ellos solamente me van a poder escuchar y ver el screen porque por ejemplo ahora te veo y veo el screen exacto es que yo al habilitar la función de compartir mi pantalla pues el programa automáticamente nos presenta esa alternativa de que se presenta mi pantalla y entonces el presentador se ve pequeño al lado yo no me veo así porque yo estoy presentando pero ustedes que están participando me ven de esa manera ok ok creo también que hay una pregunta adicional por aquí creo el diseño de la ah ok eso quiere decir que si hay dos estudiantes asignados para una misma presentación pueden unirse para hacer la discusión las presentaciones que tengo pendiente están asignadas en pareja perfecto Rebeca efectivamente puedes invitarlos a ellos a presentar en línea a través de esa invitación que tú les estás compartiendo lo que hace es que les cedes el espacio para que ellos habiliten la función de compartir pantalla y presentan y así todos los van a escuchar yo te envié a ti la invitación por Google Calendar tú la abriste porque la recibiste en el correo electrónico y ahí entonces tú te unías cuando te unías tú me veías y yo te veía pero entonces yo fui la que subí el share la pantalla y corría ella dice que allí mi duda era lo de los días pero si uno lo puede programar entonces ya que siempre sea pues los lunes y miércoles exacto sí por eso es que yo presento la opción de Google Calendar como una bien beneficiosa para los profesores porque ya lo puedes programar de antemano y se te hace más fácil la configuración y el manejo pero como vieron la versión web también funciona que ustedes pues simplemente crean el código le comparten el código al estudiante y ellos se conectan así que de ambas formas la plataforma funciona muy bien ¿alguien más? ¿cómo entonces ustedes van? ajá sí, dígame disculpame cuando tú estás en la plataforma que está como ahora mismo dando la charla ¿tú podías explicar cómo crees que tú activaste tu PowerPoint y lo hiciste accesible al grupo? seguro yo lo que fui fue a esta vez déjenme cuando ustedes bajan el cursor déjenme ver si me lo permite mostrar ahora bajé el cursor ustedes pueden ver aquí este botón que dice estás presentando sí ok pues yo lo que hice fue eso yo lo que hice fue que cuando decidí abrir mi presentación en PowerPoint dije pues voy a compartir la pantalla yo habilité esta función antes me decía compartir la pantalla seleccione compartir pantalla como ya yo la tengo compartida pues ahora lo que me aparece es detener la presentación pero yo decir compartir pantalla lo que hago es que busco mi presentación en la computadora que normalmente lo que hago es que la tengo ya ¿verdad? accesible abierta y minimizada en la pantalla le doy un clic y rápidamente ustedes la ven pero de igual manera si tienen la presentación en la nube de Google o cualquier otro programa pues funciona igual porque simplemente ustedes van a ver todo lo que yo presente en la computadora ¿le pude clarificar la duda? Sí, muchas gracias Liz Chévere Muy bien vamos a ver por acá veo que entró otro mensaje Ah Rebeca sí que lo voy a implementar qué bueno me alegro que lo vayan a implementar aquí está la función de agregar personas que les mencioné ahorita es bien importante que sepan esto para beneficiar también a los estudiantes muchas veces entre sí ellos se quieren reunir e invitar a otros ustedes pueden ir aquí al botón de invitar añaden el correo electrónico de la persona que quiera enviar ¿verdad? la invitación o también pueden escribir el número de teléfono de esa persona si no tienen el correo y quieren hacerlo por teléfono simplemente marcan la opción de llamar y todo funciona a través del teléfono ¿ok? que lo pueden hacer en el instante que estén llevando a cabo la reunión o avisarle previo a que empiece ¿ok? yo creo que con la información que les hemos dado pueden comenzar a experimentar ¿verdad? con el programa yo espero que con esto se sientan un poquito más confiados en manejar el mismo veo que están comentando qué forma déjenme ver perdonen que entró otro mensaje Jonathan pregunta al momento del evento ¿qué forma tiene el sistema para identificar quiénes participaron? pues miren yo de verdad que al momento lo que he podido descubrir por el uso que le hemos dado en estas últimas dos semanas que creo que ha sido continuo es que ella me da al enviarme el archivo grabado por la nube que les voy a mostrar ahora cómo les llega yo puedo verificar los nombres porque obviamente van saliendo los nombres de las personas que se van conectando siempre para mi beneficio yo también tiro fotos ¿verdad? de las personas conectadas para poder tener los correos electrónicos de cada uno de ellos voy bajando la lista y voy viendo quiénes son y entonces también tengo esa otra alternativa ¿ok? esas son las dos formas en que yo lo estoy haciendo al momento el sistema no te envía una lista de participantes como tradicionalmente ¿verdad? podemos ver tal vez a través de módulo o algo así pero sí como aquí registra automáticamente las personas bajo esta opción que ustedes ven aquí en pantalla pues así yo puedo tomar la lista de participantes ¿ok? y como han visto siempre registra los que entran y los que salen constantemente ¿verdad? que el sistema mismo te avisa cuando va bajando el número cuando va subiendo también ¿ok? Liz te quería comentar cojí este detalle porque yo estoy usando Microsoft Teams y veo que es bien parecido simplemente pues tiene unos cuantos detallitos diferentes pero es como que la competencia ¿verdad? de Microsoft Teams de Microsoft con Google prácticamente ¿no? pues sí efectivamente porque la realidad es que son dos programas de distintas compañías pero la funcionalidad es la misma nosotros también la institución tiene una cuenta con Microsoft y con el 365 sabemos que incluye a Microsoft Teams y también muchos profesores lo han utilizado y les ha sido efectivo yo no me atrevo de verdad a evaluar cuál es mejor que otro porque la experiencia que he tenido con Teams ha sido mínima debido a que en ocasiones pues al principio tuve conflictos de que todas las personas que yo invitaba no necesariamente tenían la cuenta activa y por eso no podían participar y entonces pues eso hizo que me moviera más hacia Google Handout Meet pero reconozco que si todos los participantes o invitados tienen cuenta con Teams disculpen pues realmente funciona exitosamente en el caso de usted ¿le ha funcionado muy bien? en mi caso lo aprendí ahora a la fuerza prácticamente aunque si me había interesado pero no había tenido la oportunidad me ha funcionado muy bien el problemita que estoy teniendo es que algunos estudiantes a pesar que tienen cuenta con la UPR todavía no me los he integrado y estoy trabajando con oficinas de información para ir poco a poco solucionando los problemas que algunas veces no es porque hayan bajado el programa correctamente es algún problema técnico en sus computadoras y si por eso es que le hice el comentario porque es que es requisito que la persona tenga la cuenta y que esté activo y en ocasiones pues o si tiene que colaborar en ese proceso porque no necesariamente aparece ¿verdad? el correo electrónico registrado y limita entonces la participación pero si es muy bueno y está disponible para videoconferencias y clases en línea al igual que ustedes saben que ayer vimos el taller de Big Blue Button con Janice Rodríguez la diseñadora instruccional que también es otro medio es otro medio para hacer videoconferencias lo que pasa es que en este instante tal y como destacó la profesora Maritere el Big Blue Button a veces funciona a veces no y pues entonces hay que estar buscando alternativas ¿verdad? así que pues este medio es bastante confiable y es institucional ¿verdad? así que no tenemos problemas quería antes de culminar mostrarles cómo a ustedes les va a llegar el mensaje del archivo porque tan pronto nosotros terminamos esta conferencia el sistema les va a avisar ustedes que tienen un mensaje déjenme abrir por aquí en este caso les va a llegar algo similar déjenme buscar aquí para que ustedes vean ella lo que hace es un share ok miren les va a llegar un mensaje como este este fue el que Ernesto ofreció sobre rubricas en Moodle que muchos de ustedes también participaron el sistema les va a enviar este archivo por la nube y les va a decir la fecha y horario en que fue grabado entonces lo que se hace es que ustedes en el caso de que sean los profesores le dan un share a los estudiantes le comparten el archivo o si es el mismo estudiante que es el que está realizando la conferencia pues hace lo mismo ¿verdad? con el resto de su grupo de trabajo así que como ven no están sobrecargando su computadora con archivos pesados sino que todo lo mantienen en la nube y de esa misma manera lo comparten y eso es bien importante que sepan que todas estas aplicaciones de Google están sincronizadas están coordinadas y conectadas así que es de mucho beneficio para ustedes luego organizar la información y mantenerlas todas en el mismo lugar ¿ok? muy bien pues ustedes me dirán ya por lo menos les compartí una información más importante así que ya lo que tengo es una pregunta ¿esa grabación que yo hice la puedo subir dentro de mi curso de Moodle? sí seguro que sí esa grabación lo que hace es que compartes la sección electrónica del archivo y la pegas en tu curso por ejemplo ustedes ven estos tres puntitos que ven aquí ustedes lo abren y van a ir aquí donde dice compartir abren compartir y aquí arriba los va a dar la opción obtener 20 puntos para compartir y luego este es el url que les pico lo tengo copiado ok ese es de la grabación de la grabación es correcto y ese url lo pegas en el curso en Moodle ellos lo van a poner ok perfecto así que sustituye lo que no pude grabar en BigBlueButton exactamente ok perfecto gracias sí ya la ordeno muy bien bueno pues entiendo que pudimos cubrir todos los temas pendientes luego que culminemos la presentación ustedes pues van a recibir el archivo van a recibir también copia de la presentación y en confianza lo pueden compartir con otras personas que ustedes entiendan verdad que se puedan beneficiar de esta aplicación que es bastante sencilla y fácil de entender pues bueno me voy despidiendo muchas gracias por estar aquí estar conectados con nosotros en educación a distancia aprovecho también para decirles que para futuras consultas o ayudas en este y otros temas relacionados relacionados a verdad a la educación en línea pues ustedes nos pueden escribir y lo hago en todos los webinars ead.utrh o ead.utrh.edu de igual manera pueden visitar nuestro portal donde tenemos muchísima información para ustedes que les puede asistir en un proceso ¿verdad? de herramientas útiles para la educación de contactos para la educación y asistencia tecnológica y bueno nos mantenemos en línea muchas gracias a todos gracias Liz gracias Liz un millón de gracias agradecida seguro cuídense mucho y bienvenido en tu saludo ¿ok? quiero desarregar gracias buenas tardes a todos bye bye hasta pronto bye gracias bye